Viernes 12 de agosto, noche de gala en Birdie Restaurant Bar Porque presenta en exclusiva, la tuba y tambora de la incontenible Bandasillero Para este juego es muy peligroso Si todo mi amor te lo entregué Bandasillero Es puro pedo, ¿quién no cuida? Busca tu preventa en el Birdie, 80 pesos Viernes 12 de agosto, Birdie Restaurant Bar Reserva tiempo